qué tal amigos estamos en un nuevo vídeo en esta oportunidad voy a mostrarles un breve gameplay de modern combat versus en la nvidia shield tablet k1 con el mando shield modelo 2017 el que ven acá y la nvidia shield tablet conectada en su modo consola que es a la tv vía hdmi porque este modo pues este modo corre el juego en todo su esplendor ya que como ustedes saben ha recibido múltiples críticas en el lanzamiento android debido a los múltiples dispositivos de las diferentes gamas y pues el juego está teniendo muchísimos problemas como ven acá al fondo la tablet nvidia shield en su modo consola y lo que ven debajo del cable hdmi es un receptor usb de un teclado inalámbrico que conectado para hacer los clics en el menú del juego ya que no estoy usando el mando nvidia shield 2015 el cual tiene un track pack y me serviría perfectamente para hacer los toques en el menú y poder seleccionar las diferentes opciones como les seguía diciendo el juego ha tenido múltiples parches en en pocas horas incluso entre las 3 y 4 de la mañana de este sábado y ha lanzado múltiples parches en pocas horas incluso entre las 3 y 4 de la mañana de este sábado incluyeron unas tres actualizaciones siendo la última una actualización bastante pesada no recuerdo exactamente el tamaño pero arreglaron la lentitud del inicio de cual todos se estaban quejando de que tardaba muchísimo para entrar en el menú principal del juego ya eso fue solucionado solucionaron también por lo que puedo ver yo que lo estoy jugando desde la beta solucionaron un poco los gráficos pero sigue estando la ausencia de la personalización gráfica que ya game los dijo que a través de múltiples y futuras actualizaciones van a incluir así como también el soporte nativo de controlador físico que no lo tiene el juego es solamente táctil y pues lo estoy jugando con este mando gracias a la aplicación interna de la nvidia shield tablet que me permite mapear los juegos táctiles y puedes jugarlo con cualquier mando físico en este caso descargue e importe una configuración un perfil de mapeo para este juego ya alojado en la nube de envidia y solamente me tomó dos segundos hacerlo pero también podemos hacer el perfil manualmente como les seguía diciendo el juego ha tenido múltiples quejas porque carece de opciones victoria en esta partida se juega bastante bien con el mando en vida de shield y pues en la televisión acá quede mejor jugador en esta partida acá estoy de primero del grupo y en el televisor se pueden apreciar muy bien los gráficos la amplitud de visión que tenemos es es bastante suprema como les seguía diciendo el juego ha tenido múltiples quejas porque carece de muchas opciones y pues ya las van a ir implementando como también les comenté la personalización gráfica que podamos ajustarla que podamos contar con un soporte nativo de controlador físico para cualquier mando está también ausente el chat que ya viene desde model combat 5 y poder agregar amigos todavía esas opciones no están una vez más les enseño al fondo la tablet nvidia shield en su modo consola que en este modo he podido ver que el juego va muchísimo más fluido que en el modo portátil al igual que pasa con la nintendo switch que en el modo portátil reduce sus rendimientos sus prestaciones para garantizar una autonomía en la batería tampoco es que corre mal el juego en el modo portátil en la nvidia shield pero este juego así que es un poco exigente y de verdad me he quedado muy satisfecho de cómo va en el modo consola entonces como pueden ver corre bastante bien este vídeo decidí hacerlo para que muchos jugadores dos bajas seguidas para que muchos jugadores que están quejándose puedan ver el desempeño de este juego en lo que es el tegra k1 de la envidia shield tablet muérete perfecto y bueno para los que no lo saben este juego trata de capturar zonas hace días me puse a compararlo con el famoso shooter de nintendo splatoon perfecto porque trata más o menos de lo mismo acá hay también un modo de juego que es de capturar la zona obviamente no con pinturas y colores pero ya como pueden ver como se parecen en el modo de juego más no en los gráficos son dos juegos totalmente distintos pero hay muchos que critican los juegos entre comillas casuales que encontramos en android y pues bien éste tiene todos los atributos de un buen shooter online tiene buen gameplay tiene buena física incluso incluye javo y pues tiene su multijojuego online dos bajas más y las gráficas que de verdad están bastante bien obviamente la versión de este juego de windows pc es mucho superior pero en futuras actualizaciones vamos a poder personalizar los gráficos como ya pasó en modern comeback 5 que si contamos con un dispositivo android de altísima calidad podemos ponerlo en todo en todo su esplendor que si 100% de renderizado 60 frames por segundo y la mejor calidad de vídeo acá contamos con 12 agentes los cuales tienen habilidades diferentes que ellos trabajan otra victoria y hay un agente que me gusta mucho que tiene la habilidad de un escudo con el que podemos matar acá que de mejor jugador también en esta partida estas dos partidas las he jugado contra box ahora voy a colocar una partida online totalmente en línea para ver qué tan qué tanto ha mejorado con las últimas actualizaciones como pueden ver entre el menú rápido acá tengo la caja de la envidia shield y el mando 2017 que me llevo hace unos días de amazon y ahí la ven conectada en su modo consola a el televisor vamos a seleccionar ahora acá estoy usando el teclado pudiera usar el track pack de el control envidia shield 2015 que coloque una partida online este agente que dice probar me lo dieron por unas horas los agentes hay que desbloquearlos y ahí está buscando la partida jugadores encontrados 6 de 8 vamos a esperar esto puede tardar un poquito y pues el objetivo de este vídeo como les dije anteriormente es mostrarle a todos aquellos jugadores que el juego si ha mejorado bastante tras las actualizaciones de hace de hace horas de game love y que va muchísimo mejor en el modo consola de la envidia shield tablet k1 vamos a esperar que conecte la partida voy a intentar tomar una foto aquí para la miniatura del vídeo y listo comenzamos la partida seleccionamos agente esta gente también es bastante bueno que tiene un arma potente y puede crear un escudo de pocos segundos donde puedo cubrirme miren estos gráficos miren la fluidez con la que se mueve el juego ahí van personas de mi grupo personas reales online y ahí está la zona que debemos defender que hace días específicamente ayer y antier usé dos de mis cuentas para quejarme en este juego en la play en la google play store dejando mi calificación de una estrella para que puedan responder que ya lo están haciendo con los múltiples parches la gente de game love pueda ir mejorando el juego de hecho hay muchísima muchísimos feedback negativos hay muchísimas críticas y están de verdad mejorando en tiempo récord vamos a la zona y pues recordándoles que este juego no tiene soporte de mando físico pero en Nvidia Shield es posible gracias a su aplicación interna de mapeo espero ganar esta partida para poder así optar por las cajas diarias ya me faltaría una victoria esos son los escudos de los que les estaba hablando este es un escudo amigo allá está un escudo enemigo que era el rojo ok aquí está la zona uy ese agente le tengo miedo con esa katana vamos a cambiar el agente también estoy pensando en traerles un gameplay de este juego pero en el modo portátil y con diferentes mandos que sería el mando Shield 2015 que es el anterior a este y el mando IPEGA 9023 que es el que se extiende y coloca la tablet en modo Nintendo Switch ya lo he jugado así lo he probado es bastante bastante cómodo también ok una baja ahí como pueden ver ellos llevan 90% de zona y ahorita estamos capturando nosotros llevamos 80% todavía podemos ganar esta partida este agente este agente me gusta bastante pero la habilidad especial todavía no entiendo muy bien ok uy el de la katana ok 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 99% hemos ganado esta partida señores victoria 90-100 y bueno de verdad que es una pasada con el mando Shield denle like al video suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y les prometo traer el modo portátil de este juego en la Nvidia Shield Tablet K1 hasta un próximo video ¡Suscríbanse al canal!